Donde quiera que esté, comparta con los suyos esta forma nueva y nuestra depresión. Con su mente, nuestra gente, es nuestro compromiso. Brilada en la zona de comunicación, con nuestra gente. Donde quiera que esté, comparta con los suyos el momento de alegría y migración. Brilada en la zona de comunicación, con nuestra gente. Brilada en la zona de comunicación.